¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos a este espacio a pie de calle que recorre la isla de Fuerteventura en la búsqueda de protagonistas. Hoy nos hemos quedado realmente cerquita de nuestra sede en la avenida Juan de Ventancourt. Nos hemos desplazado tan solo un kilómetro o incluso menos para visitar a nuestro protagonista en una de las sedes, de las varias que cuenta en Puerto del Rosario. Estamos con, dicen, la autoscuela número uno de Fuerteventura, autoscuela Carmelo. Y el que da nombre a la autoscuela, pues está a mi lado. Carmelo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, estamos, como digo, en uno de los puntos que Carmelo tiene en Puerto del Rosario. Tiene varios. Sí, sí, efectivamente. Bueno, en Puerto del Rosario en este momento tenemos tres secciones abiertas, pero también tenemos en Morrojable, tenemos en Gran Trajá, tenemos en Oliva, lo que es en Corralejo, ¿no? Y, bueno, esto es uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo empezaba todo antes de meternos ya en el presente? Bueno, digamos que, bueno, primero que nada yo soy de Telde, aunque ya vivo y resido en Fuerteventura desde hace más de diez años, pero trabajando aquí llevo más de veintitantos años. Bien, y en principio empecé en Telde. Montamos la autoscuela en Telde, desde el año 83 ya me independicé como autoscuela Carmelo. Y como diez años después aproximadamente, pues digamos que vine invitado por un amigo por acá, no había visto nunca a Fuerteventura, no había estado nunca en Fuerteventura, hasta el año 93 aproximadamente, fíjate. Y cuando vine, bueno, me gustó esto y vi la posibilidad de montar aquí autoscuelas y, bueno, yo creo que ha sido un éxito en el sentido de que nos hemos quedado efectivamente actualmente bien situados en ese sentido, ¿no? En cuanto al cliente, en cuanto a servicios y sobre todo en cuanto a resultados, que también eso es lo que importa, ¿no? Para el cliente lo que le importa es aprobar, tener buen precio, porque nosotros somos de los que el cliente contento y satisfecho es la mejor publicidad que hay. Y en eso estamos. Bien. Es más, la cuña publicitaria dice precisamente eso o va por esa línea. Pregunten a los que han estado con nosotros porque son nuestra mejor publicidad. O sea, hay un nivel muy alto de quedar satisfecho. Sí, sí. Nosotros eso lo hemos entendido desde un principio que el que engaña, engaña una vez sola. Entonces, lo mejor es que el cliente es nuestra mejor publicidad y en eso estamos. Y después nosotros tratamos de darle… También es verdad que nos avalan las estadísticas que están publicadas por la Dirección General de Tráfico y en la cual, pues, ahora mismo estamos como número uno en cuanto a aptos, ¿no? Eso a nosotros no nos quita el sueño ni… Simplemente nos estimula a seguir trabajando, ¿no? A seguir trabajando. Y sí es cierto que en las estadísticas que se publican, pues, aparece que nos sigue detrás algunas autoescuelas, en este caso en Gran Canaria, que son gente que aprendieron con nosotros y que se han independizado. Y, bueno, si algún día me adelanta, pues, para mí es un orgullo… Un pilo, ¿no? Exactamente. Son gente que han aprendido de mí. Yo llevo ya 40 años dando clases y sigo dando clases. Me gusta. Y, además, tenemos un sistema, digamos, diferente a las demás autoescuelas y es que nosotros tenemos nuestras clases grabadas por nosotros y con un montaje especial que luego podéis ver. Y que… Porque no es lo mismo escuchar solamente lo que tú le explicas, la forma en que se lo explicas, sino que, además, va acompañado de una lámina o de una pregunta original, tal cual como sale la DGT, o incluso imágenes en vivo de cómo se debe hacer un estado, cómo se circula, cómo se hace un adelantamiento. Y ha dado muy buen resultado. Y todo eso yo creo que fue casi sin querer, porque yo me matriculé en la universidad en Derecho. Y, claro, cuando iba a ir a la facultad decía, ¿qué hago con mis alumnos? ¿Cómo le doy la clase? Y de ahí se me ocurrió de grabarla. Y, entonces, vi que al principio estaba muy limitado, pero vi que tenía su ventaja, porque hay alumnos que dicen, es que yo ayer no vine, déjame usted la clase de ayer. Y el otro dice, déjame usted a mí la de las luces, el otro de la velocidad. Entonces, me di cuenta de que era mejor que yo en persona, porque podía atender a muchas personas a la misma vez y a cada uno con sus necesidades y al ritmo que cada uno quería. Entonces, pues digamos que eso fue lo que nos destacó, con diferencia. Hoy en día hay mucha gente que nos copia, pero bueno, siguen siendo copias. Pero bueno, siempre el pionero es el pionero. Están viendo, a todos los que están escuchando la sección en la radio, dentro del Extraradio, una vez más les invito a que vayan a las redes sociales, a nuestro canal de televisión online, porque están viendo imágenes de todo lo que está comentando Carmelo. Esas clases donde él es el protagonista, donde da las clases, donde soluciona el problema y donde el futuro conductor o conductora puede acceder a estos vídeos cuantas veces quiera aquí en la sede. Sí, sí, efectivamente. Siempre aquí en la sede, porque sabes que a través de internet no podemos publicar esos vídeos porque además nos los copiarían, ¿no? Entonces, solo los ponemos aquí en la autoescuela. Pero nosotros también ofrecemos online un sistema también de clases que, digamos, los facilitamos para hacer test, para coger clases, pero no son las originales nuestras. Son test que están muy bien, porque es una empresa, en este caso Facilauto, que es una empresa de la península y que trabaja muy bien, que tiene unos test perfectos y que me encantan, ¿no? Pero las clases, tal cual como las dan, pues yo creo que el alumno es quien debe elegir, si le gusta lo resumido, porque dice que lo que es breve sí es breve, pues dos veces es bueno. Bueno, yo no sé si hay varias preguntas que quiero hacer y una, yo no sé si hay un número que diga, pues tantos majoreros han sacado carne con nosotros. Debe ser una cifra altísima. Es una cifra muy alta y es muy complicado. Además, majoreros, en general, en Fuerteventura ha habido muchísimos alumnos, pero sí que es difícil de saber si son majoreros o son de otros, o del mundo, ¿no? Porque la verdad es que sí es cierto que tenemos de todas las nacionalidades, de todas. Y no hace mucho un funcionario que estaba en tráfico me dijo, dice, hombre, fui a buscar los resultados y me dice, antes de entregarte los voy a felicitar, porque es que te aprueban alumnos hasta que no hablan el español. Y digo, bueno, pues eso es... ¿Tenés un mérito? ¿Ha cambiado las cosas de aquellos que hemos sacado el carné hace ya 20, 30 años a la actualidad o no ha cambiado tanto como pensamos? Bueno, realmente... ¿La hora de examinarse la hora de... Bueno, ha cambiado, ha cambiado, pero a mejor. Ha cambiado a mejor porque la parte teórica es más basado en experiencia y en cosas que luego se le basa... No es tanta la cifra. Bueno, antiguamente era mucho que sea 200 metros, que sea 100 metros, no era tan importante. Que si mecánica, hoy en día la mecánica, si no hay nadie que sea capaz de levantar el capó y poco menos que mirar el aceite. O sea que, por lo tanto, hoy en día la teórica va basada más en la experiencia, en los adelantamientos, en la seguridad vial, en la prevención de accidentes, etc. Por lo tanto, la teórica se ha avanzado en ese sentido. Y también el examen práctico. Porque el examen práctico antes era dar una vuelta alrededor de un lugar determinado y hoy en día el examen puede ser abierto en cualquier vía, incluso carretera, sea de adelantamiento, circular a la velocidad máxima, el aparcamiento tiene que ser entre dos vehículos, y da igual que sea cuesta arriba, que cuesta abajo. Por lo tanto, el examen es más completo y yo creo que los alumnos hoy en día salen mucho mejor preparados que antiguamente. Estamos hablando de turismo, de coche, que quizás sea lo más habitual, pero aquí pueden obtener cualquier tipo de permiso. Sí, sí, efectivamente tenemos todos los permisos ahora mismo, tanto de camión como de autobuses, guagua, e incluso mercancías peligrosas, el CAP, porque hoy en día para trabajar profesionalmente no basta con un carné de camión o de guagua, sino que habría que sacar el CAP. Y somos centro autorizado para impartirlo. Y la verdad es que estamos teniendo también unos grandes resultados, estamos casi hablando de un noventa y tantos por ciento de aptos en el CAP. Y, bueno, la verdad es que no nos podemos caer. ¿Cómo se conduce en Fuerteventura? Bueno, por desgracia, yo veo que cada vez está la gente más estresada. No es como al principio, que si un alumno, por ejemplo, se le calaba el de atrás, no tocaba el claxon, la pita. Hoy en día es que, bueno, vas a salir de este aparcamiento ahora mismo en la puerta de la tu escuela, intentas salir y verás que los coches no te dejan salir. Y cuando alguien te deja salir, dice, hombre, por fin, un alma caritativa, es porque iba a aparcar. No porque te iba a darte paso, no. Hemos cogido ya el estrés. Exacto, la colaboración ha desaparecido. O sea, esa amabilidad y esa tranquilidad que había antes, hoy en día está la gente más acelerada, más estresada, cada vez más tráfico y, en fin, más estrés. Y aprovechando que estamos con un profesor de autoescuela, propietario de las autoescuelas Carmelo en la isla de Fuerteventura, nos encontramos en la de Puerto Rosario, en la avenida Juan de Betancur. Están circulando por las redes sociales, incluso algunos medios están haciendo eco de las nuevas medidas, o no sé si son tan nuevas, de que no se puede conducir en cholas, que si ponemos el codo en la ventanilla, multa, que si bebemos, multa. Yo no sé qué nos puedes decir en este sentido. Bueno, vamos a ver. Es que hay algunos artículos que también dependen de lo subjetivo que sea. Por ejemplo, fumar no está prohibido, aunque todo el mundo diga que sí, pero puede que el hecho de fumar o de encender, soltar el volante para encender el cigarro, pues puede ser motivo de sanción. Todo dependerá, no es lo mismo ir hablando que ir hablando y mirando para el de al lado. O sea, no prestar la debida atención a la conducción. Para eso están los agentes de tráfico, que son los que mirarán en cada momento qué es lo que procede o no procede denunciar. ¿Sin camiseta y en cholas? Hombre, vamos a ver. ¿No se aconseja? No, no, no. Es que sí es verdad que cabe la denuncia porque tiene que llevar un calzado adecuado más por su propia seguridad. Y el conductor siempre debe conducir de tal manera que sea capaz, y además sin camisas, por ejemplo, aunque no venga expresamente prohibido, pero el cinturón nos hará mucho más daño si no llevamos una camisa que si la llevamos. Por lo tanto, hay que aplicar muchas veces el sentido común. Y a veces hay cosas tan sencillas que iba a comentarte una cosa. Ayer me pasaba que en la gasolinera hay mucha gente que llega y una vez que llega el surtidor resulta que para cargar el depósito lo tiene por el lado contrario. La gente ignora dónde está porque dice que es que cambian de coche, pero es que resulta que en los coches dentro, en el tablero de mando, tenemos el símbolo del depósito. Pues al lado, fíjense que hay una flechita que nos dice si está por el lado izquierdo o si está por el lado derecho. Solamente se trata de mirarlo. Cuando vamos a llegar a la salida miramos ese símbolo y dicen lo tenemos por el lado izquierdo. Pues nos aparcamos de forma que quede más cercana a la manguera de ese sitio. Y de paso también a provecho. Me parece un peligro. Un peligro que sea capaz de suministrarse combustible cualquier ciudadano sin haber hecho ningún curso de prevención y de manejo de mercancía peligrosa. Cuando los propios empleados sí les obligan a hacerlo. Me parece que el Gobierno ahí se está equivocando y máxima con la situación de alerta en la que se vive, de posibles atentados, de que cualquier persona o personaje tenga acceso a ese combustible. Creo que el Gobierno debe tomar medidas. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Carmelo. Y ya la última, que nos vamos, que el tiempo apremia también en a pie de calle. Estamos en verano, recién iniciado el verano. Yo creo que, supongo que muchos aprovecharán este tiempo de descanso, de vacaciones, para sacarse el carné. No sé si Autoscuela Carmelo tiene alguna promoción específica en esta temporada. Bueno, sí. Principalmente a través de los cursos intensivos, que damos en más cantidad. También hay un descuento especial para toda la gente joven que tiene el carné del Cabildo. En este caso participa joven. Y tiene un descuento, en este caso, de un 20% de la matrícula. Así que, por lo tanto, sí que es verdad que la gente lo aprovecha. Y, bueno, nos está perjudicando un poco la huelga de examinadores a nivel nacional, que no sabemos. De momento, en principio, este viernes, el viernes pasado tuvimos exame, y este viernes parece que tenemos, pero algo restringido. Y, entonces, eso se va formando ahí una pelota que algunos, lamentablemente, se tendrán que ir a estudiar. A lo mejor fuera, a otra ciudad, a otro lugar. Y no nos va a dar tiempo de sacarlo. Pero no, desde luego, por culpa nuestra. Nosotros hacemos todo lo posible. Pues, hasta aquí, la sección a pie de calle, como saben, con el patrocinio y la colaboración de la Consejería de Comercio del Cabildo de Fuerteventura. Esto daría para mucho más. O sea, que prometemos volver, porque cuando hablamos de seguridad y del mundo de la conducción, pues la verdad es que da para rato. Carmelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Igualmente. Y nosotros seguimos recorriendo la isla de Fuerteventura en coche, con prudencia. No tenemos prisa ninguna. Y, por favor, un poquito de colaboración. Si ven que sale alguien, ¿vamos a cederle el paso? Venga.